Bueno, en el video de hoy los voy a ayudar a... No, perdón, les pido perdón. Es que imagínense la impotencia de no saber a velar y querer hacer un video. O sea, ¿cómo hago? No sé por qué me hice youtuber si no sé a velar. Pero bueno, ahora ya está. Ya no me voy a calentar. Verán que me corté el pelo, me afeité, me cambié la ropa porque ahora soy otro. O sea, voy a empezar de cero, no me voy a enojar. Pero sí me voy a enojar si no se suscriben. Porque ven, miren, a ustedes no les cuesta nada suscribirse, ponerle un like. En cambio a mí, miren lo que me cuesta. O sea, me enojo, pateo cosas. Por suerte no rompí nada. Bueno, lo que les quería decir y no me salía es esto. Igual no se esperen algo que los haga prender algo, informarse. Es como el video que hice de qué pasaría si Argentina fuera una potencia mundial. Estaba al pedo, se me ocurrió una idea rara. Y es la siguiente. Imagínense un mundo paralelo en el que en el año, no sé, 1912, Santa Fe se independiza de Argentina. Pasa a ser un país. Y un año después, Buenos Aires hace lo mismo, se independiza y pasa a ser un país. ¿Qué pasaría? ¿Qué cambiaría en este mundo? Bueno, como lo único que sé hablar es de fútbol, lo que les planteo es quién ganaría de esas selecciones. Ahora les voy a hacer un once de cada una y jugador por jugador me van a ir diciendo quién es mejor y qué selección ganaría. Y acuérdense de ver el video hasta el final, suscribirse, ponerle like. ¿Está claro? Lo tienen que ver hasta el final del video. Bueno, a la izquierda tenemos Buenos Aires, a la derecha Santa Fe. En el arco para Buenos Aires el Divo Martínez que se come, se morfa todo el resto. Y para Santa Fe Armani. De cuatro Montiel, que bueno, ahí puede ir Molina también, pero para mí es mejor Montiel. Por ahora, igual Molina, no sé de dónde es, qué sé yo. Y para Santa Fe Vigo. Martínez cuarta, de central derecha, aunque podría ir Pesela. Y para Santa Fe Garay, que es Juan Niuys. Y de central izquierdo, me van a decir que Mascherano está retirado, ¿verdad? Pero eran malísimos los demás de Santa Fe. Así que en este mundo paralelo, Mascherano sigue jugando. Y para Buenos Aires, Otamendi. De tres, el Tora Cunha, para mí es mejor que Talla Fico. Y Vangioni para Santa Fe, que no sé, el único que había, si no eran Saldi, que no me transmite nada. De ocho, el Papu Gómez. Ahí puede ir también, no sé, Ocampo es la media, pero bueno, el Papu es el Papu. Y María para Santa Fe. De cinco, Depol, que es un jugadorazo y ahora con la confianza que tiene, para mí va a ser un mejor jugador todavía. Y Lo Celso para los Come Gatos. De cinco, Paredes. Y Vanega para Santa Fe, que jugó Niuys, el Rosarino. Y por izquierda, bueno, en Buenos Aires le puse a González. También puede ir Ocampo, Alameda, no sé, Lanzini. Pero González jugó la Copa América. Y Angelito Correa para Santa Fe. Y ahora este duelo, este duelo es obvio que lo gana Messi, pero los tenía que poner juntos. Y para jugar de nueve, tenemos a Lautaro Martínez en Buenos Aires y a Icardi en Santa Fe. No sé si sabían, pero es Rosarino, creo que hizo inferiores en Niuys. Y ahí tenemos el equipo de cada uno. Yo viendo, ya sí, me parece que gana Santa Fe. Aunque no sé, porque en el arco está el psicópata, a través del Divo Martínez, que seguro se mastica a todos. ¿Y qué les pareció? ¿Quién ganaría? Yo pienso que en el uno por uno quizás gana Buenos Aires, o sea, tiene un poquito de mejor plantel. Pero como en Rosario, digo en Santa Fe, en Santa Fe está Messi. Yo creo que ahí puede haber una diferencia. Así que al final tengo que elegir uno, gana Santa Fe.